Ya yo tengo tu location Voy saliendo del gas station Con mala intention Vi que subiste un story Con un tema mío Hasta me diste mention Yo soy tu psicodélico Te llevo a otra dimension Ah, ah Yo lo transporto a su cuerpo a sorbo Y ella en un viaje se va Siempre la porto con pines cortos Aunque el novio no sea de nada Por si tengo que vaciarla Y ya Tengo el doble seis la primera ficha Si hoy tu chicha Conmigo tienes la dicha Bad bitch se pone bicha El traje le arranco Corro el pelo blanco Le gusta el tu si no lo blanco Yo siempre le meto en el blanco Nunca fallo Y eso que no ensayo Los polvos perfectos No hay fallos Con otras me pongo con don Y contigo sabes que me guay Yo te saco de órbita Bebé tú no me olvidas Te lo entierro y te sientes viva Diva Vente pa' ti arriba Pa' volverte a bajar Dime cómo se siente Yo sé que te gusta Tu ojo no miente Entro el parco y entrame a un ambiente Tienes Ulifan pa' prender Westcam pa' que documente Te meto de espalda y si quiero meterte de frente Tú eres 27 pues pírate Te compro otro espejo baby mírate Tú estás tic pa'l de Woody Pig tírate Y después que me venga retírate Engancho tu jersey I fuck you sin pena no mercy En New York Rican de New Jersey Ella está hua 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 huelchi Yuzi Chingamos dentro del jacuzzi Se endemoni me saca la uzi Yo creo que hija de Lucifer No fuma pato pero le da el pen Pero eso es solo cuando no la ven Yo la secuestro lo hago mi regén Está bien duro está pa' llenar el tosten No Porte modelo de revista Mira hasta la llenguita Esta bola Si te pichea no insista Quizás pa' ya ni exista Yo soy el primero en su lista Y hoy me tiro que salga pa' la pista Que te revela En la discóndita Y la registran Ese Wii suministran Esta bola Me tiran los Wii por inta Y un mensaje que le llegan Ya yo tengo tu location Voy saliendo del gas station Con mala intención Vi que subiste un story con un tema mío Hasta me diste mention Yo soy tu psicodélico Te llevo a otra dimension Ah 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 Yo la transporto Su cuerpo a sorbo Y ella en un viaje se va Ah Ah Siempre la porto con peine corto Aunque el novio no sea de na' Ah 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 Por si tengo que vaciarla Brr Y yo Mmm Ah 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 Ah